¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Minecraft. Minecraft no es ni los juegos de la hambre ni nada, es una semilla que os traigo gracias a Vegetta777 y bueno, que nos ha regalado por su cumpleaños a supuestamente los suscriptores pero lo cogerá gente que no sea ni suscriptor ni nada, en fin, una casa la verdad que es muy muy moderna y bonita está estupenda y bueno, vamos a verlo todo, ha aplanado todo esto para que todo tenga un cierto orden y la verdad es que le ha quedado estupendamente guapo, imaginaos como tendría que ser todo esto porque mira, todo eso está aplanado, en plan que no estorbe mucho, que se pueda subir bien, todo, todo o sea, eso ya no creo que lo haya hecho él, pero esto, esto sí, esto también, esto también, ¿vale? esto también, yo creo que sí, igual que esto también bien, bueno, pues agradecerle a Vegetta, ¿no? el regalo, ¿no? que le tendríamos que regalar nosotros pero no lo regala él, vamos a poner la luz del día, bien, aquí tenemos un huerto, ¿no? que bueno, tampoco es que sea gran cosa, pero es un huerto, ¿vale? bien iluminado con la redstone y tal y tal, bien, aquí como una especie de barandilla, ¿no? para que no nos caigamos o algo así raro eh, aquí como, no sé, esto es como un jardín eh, y bueno, pues esto sería una bajada, yo qué sé aquí tenemos como una especie de mirador que quedaría así bueno, aquí esto está roto, pero, pero porque me lo he cargado yo, ¿vale? para salir, eh, bien, porque antes lo intenté grabar, solamente que me duró bastante tiempo bueno, vamos a echarle un vistazo a la casa alrededor, ¿vale? que sería esto, que la estructura está guapísima, la verdad y bueno, pues esto sería la casa, hay unos espacios negros por ahí el tejado, la verdad que no me gusta, a mí, a mí no me gustan los cristales estos y tal y no, no me gusta, no me convence, ¿vale? y bueno, aquí tenemos como más vidrieras, ¿no? más miradores a algo que todavía no se sabe lo que es, aunque yo sí lo sepa, pero bueno bien, pues vamos a ver qué es lo que hay de nuevo esto también lo he hecho yo, ¿vale? todo esto estaba sin hacer solamente que lo he hecho para bajar más rápidamente y ya está esta es la estructura, ¿vale? una estructura sin, o sea, sin poner habitaciones ni nada que hay como la vidriera esa que hemos visto desde arriba que es para ver las estrellas y la puesta del sol por ahí cuando salga el sol, bueno, tiene mucho pintanal a lo mejor ponerle uno más por ahí, ¿no? pues le faltaría o no, tampoco hay que añadir tanto aunque, bueno, no ha dejado el trabajo de decorar la casa de partirla para poner habitaciones ya que cada uno tiene su gusto y tal eh, bueno esto sigue siendo más estructura así que bajemos he acertado perfectamente con la madera para mi gusto esto es un, esto es un grillo, ¿no? y porque vuela bueno a ver, sala de encantamientos veamos, pues mira, esto es la sala de encantamiento con estos pistones que ha hecho y bueno, que lo expulsa, ¿no? y se abre muy básico bien, aquí tenemos este techo hombre, nos damos cuenta, ¿no? de que aquí había un espacio grande, ¿no? de altura y aquí ahora no tan grande bueno, aquí tenemos la vidriera que hemos visto antes y aquí la otra lo es lo que yo rompí eh, que es el otro mirador que, bueno, está bien a mí me estorba bastante el en la columna esa de tierra pero bueno si a él le gusta más que lo dijo pues nada eh, está muy bien el brillo bueno, aquí tenemos luces tal, muy bien, bonito aquí tenemos más vidriera y aquí tenemos esto que no es muy simétrico porque aquí tendría que haber algo bueno en fin no se habrá dado cuenta y aquí con luz y tal para noche de pasión vale, un jacuzzi de plan muy bonito bien a ver eh, seguimos seguimos, seguimos y ya está es eso no hay más bueno yo también creo que le he cagado no no le he cagado bien pues eso sería esto la casa básicamente, ¿no? no hay más vale ahora voy a enseñar eh como bueno tío como un lagazo como sería la casa que yo que yo he mejorado por así decirlo vale pero es la misma la misma estructura y tal solamente que con detalles diferentes espero que se aprecie los detalles diferentes así que bueno veamos bueno ya salimos ¿no? del agujero y ya vemos lo primero un gato que que lo perdí antes que se llama bola de nieve o eso creo sí bolita de nieve bueno aquí tenemos lo de antes ¿no? lo que él ya tenía solamente que yo le he puesto luz ¿vale? y también los nenúfares ¿vale? pombillas también he puesto unos cuantos pombillas y aquí he hecho un camino un camino que lleva al bueno tío que lleva al que lleva a la granja ¿vale? a esta granja que es el espacio que he agrandado yo un poquito pero que que él nos dijo bueno nos lo puso en plan para 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 hacer una granja y bueno aquí tenemos armarios ¿no? aquí ovejas patos bueno patos quien dice pato dice gallina ¿vale? y ya está he puesto también unos árboles que la verdad es que no vea sobre todo el árbol ese grande de ahí que lo voy a ampliar ese no vea el susto que me dio me dio un pedazo de susto porque yo lo puse y al ser tan grande me quedé dentro y con daño bien árboles he puesto aquí más árboles que me costaron bastante poner los árboles dos gatitos más el garfield y este que siempre está llorando que es lucifer el huerto que lo he cambiado un poco porque yo que sé lo he cambiado y además ahora si quitamos el trigo pues eh lo ves que este trigo caería en el agua pues he puesto aquí unos cristales para que no tengamos que meternos en el agua y nos cueste tanto trabajo esto es un espantapájaros esto bueno son girasoles para el que no lo vea bien esto pues es un árbol amarillo vale que existirá seguramente pero no lo sé un platanero a lo mejor yo que sé la verdad aquí he puesto jarrones con flores y tal y una con blanca caballeriza vale ahí he puesto perico anda y ahí tenemos a Vicente y bueno aquí tenemos pececitos y tal y ya veréis lo que he hecho y ahí más pececitos y tal vale ahí sin ahí nos podemos sumerger con ellos y todos ay que bonito que bonito bueno más árboles árboles bla 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 esto muy bien adornado eso también lo veis eso ahí también con luz vale para que por la noche bueno pues se ilumine todo vale todo esté bien iluminado y se vea más o menos bien más o menos vale en fin entremos no bueno entremos no vamos a echarle un vistazo general no alrededor a ver a ver a ver a ver bueno ya estáis viendo cosas que yo he hecho no por dentro y tal y bueno podéis apreciar que la lana no esta lana es como estaba antes y ahora está negra vale dejad solamente este espacio porque me gustaba así vale bien también el detallito este de los escalones en plan blanco o sea lana gris claro gris más oscuro y negro finalmente y estas escaleras que están muy guapas bien entramos a la especie de salón y vemos aquí bueno pues armadura no si me tengo que ir que por cierto yo soy Kratos vale que la armadura que llevo puesta ahora mismo son estas vale estas y la verdad que le quedan bastante bien tengo las botas de Helios como todo el mundo se imaginará bueno las botas de Helios perdón las botas de increíble increíble que no me acuerde del nombre increíble pero me acordaré me acordaré seguro vamos pero es increíble y la armadura también está bastante guapa en fin en serio no me acuerdo del nombre un cuadro aquí para las armas aquí estanterías en plan para para las armaduras esto es diamante y esto es oro porque si le ponía una armadura de las mías especiales pues no no se veía se veía como si fuese de hierro aquí más cosas arcos vale de dos tipos este que es un arco potente y este que es para poner un arco especial vale bien aquí tenemos el comedor vale esto sería el comedor hay una tele para ver hay un reloj eso sería una mesita vale y bueno estos son bombillas que funcionan vale que funcionan completamente y dan luz aquí tenemos una lavadora aquí bueno aquí un lavaplato de esto que hasta se abre y todo bueno todo el mundo reconocerá los distintos materiales como el cubo de basura y tal aquí tenemos un congelador y un frigorífico que también se abre con comida y en plan piña o yo que sé naranja o algo hay un armario para guardar lo que sea y una tele y aquí para ver la salida del sol y tal bien podemos bajar y podemos subir vamos a subir primero aquí podemos ver el ocaso y bueno aquí cuadro bueno un pequeño lagueo a lo mejor vosotros no lo apreciáis no lo sé otro cuadro estoy intentando explicar esto rápido y que no me lleven 40 minutos como me llevo la otra vez otro cuadro que esto me da me da yuyu vale es que no sé que está haciendo la niña con la cara de un cerdo y esto no sé si es una ropa de la niña o es un caballo una especie porque eso parece que es la cola eso yo que sé un caballo ahí metido no sé me da miedo sofilia me da miedo vale ahí he puesto una librería y aquí la habitación de los chavales no de son se puede apreciar que son jóvenes no porque duermen en la misma habitación y tal una radio otra radio y bueno y aquí como persianas vale que la verdad que está bastante bien la podemos desplegar y plegar vale vale la podemos abrir un poquito o cerrar completamente que sería así y no entraría casi nada de luz pero a mí me gusta más así en fin bien aquí más cuadros esta entrada que he puesto aquí con cobblestone digo con con piedra luminosa aquí un cuadro que quería hacer en plan tele pero si lo hacía en plan tele tendría que echar esto un plin más para atrás y quedaría esto con poco espacio así que no la cama de matrimonio con su radio y tal mesita de noche y bueno ahí está saliendo ya el sol aquí esto bueno ya sabéis lo que es no mierda es el baño que ah vale nada el sonido que creía que estaba muy fuerte hasta tiros de la de la cadena y todo o sea están muy muy guapos y después de cagar a ducharse que uno se queda así muy 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 a gusto la verdad y encendemos la radio y ya está esperate oh ma que se puede lo bueno puede que os moleste ah no 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 que es esto es esto es esto no sé si era esto o la radio creo que era la radio pero puede ser que os moleste ya que yo lo escucho bastante fuerte si esto se entra en volumen pero lo voy a lo voy a quitar bien después la parte aquí inferior eh tendríamos otro cuadro y tenemos también esto para el detalle de que no se vea la lana azul bien bien aquí tenemos un cuadro por si nadie se da cuenta tengo de experiencia 7 vale por si nadie se da cuenta yo no digo nada eh bien aquí me ha quitar la entrada lógicamente porque bueno no hey 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 que ha pasado aquí que ha pasado aquí ah bueno que es un cuadro con entrada no que guapo no bueno nadie se esperaría o si y bueno aquí tenemos la librería más oscura no porque la verdad es que la quería más oscura más siniestra más yo que sé bien después tenemos este cuadro aquí vidrieras vale con pescaitos que bueno vegeta está loco con las vidrieras no y la luminosidad y yo estoy loco con los pescaitos vale otro mirador no que bueno el mirador ese que es un enseñante que ya está está es más espacioso está hecha un cuadro más para el lado y también está quitado la columna esa que había que era horrorosa pero a vegeta le gustaba bueno cuestión de gusto más bombillas que iluminan iluminan lo ve como ilumina veis no es que esto también ilumina ahí porque he puesto piedra pero bueno y esto vale lo ve ilumina en realidad ilumina bastante esto ya ilumina una cierta parte esto también y esto ya lo de abajo completamente que en realidad ilumina bien y bueno a ver el yaguzzi esta de la para la noche de pasión aquí he puesto más pescaditos porque estoy enfermo y aquí he puesto como en plan lava vale no sé si quedaría mejor con con eh cristal 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 aquí con cristal no sé si quedaría mejor ponerle otro más de cristal a cuestión de gusto a mí me gusta así para que haya yo que sé aunque puedes ponerte así que es más cómodo y tal y se vería exactamente igual así que bueno bastante bien he mejorado como veis esto vale y bueno la lana como veis también es de diferente color que ya seguramente además lo he dicho me parece y bueno también he cambiado la de esta aunque no se nota es que es casi que no se puede notar y bueno pues esto sería todo no no y esto otro cuadro de esto sorpresa no era despedal vale pues tenemos la última habitación ah no que nos enseña la parte de arriba ay que fallo bueno esto que bueno aquí tenemos un ajedrez vale aquellos que juegan el ajedrez creo que se habrán dado cuenta ya con ver esto y sobre todo con leer el letrero este vale bien pues aquí tenemos una fila vaya gallo que me ha salido una fila de una fila una fila una fila una fila de que serían las blancas y una fila abajo que serían las negras bien columna pues peón columna sería peón blanco peón negro vale caballo caballo blanco este caballo negro este arfil blanco arfil negro lo he puesto en plan de puntos vale por puntuación peón tiene un punto el caballo tiene 3 el arfil 3 la torre tiene 5 la dama tiene 7 9 y el rey tiene infinito bien he puesto el rey de estos colores cuando para no sé a lo mejor le pegaría más a la dama porque he visto obispos ¿no? y en plan vaticano yo que sé no soy muy cristiano que diga es que no soy cristiano directamente y bueno el color este es en plan obispo o algo así y la dama como muchas veces se dice cuando están aprendiendo a jugar a colocar las fichas pues se dice la dama en su color si es la dama blanca pues va en su color por lo tanto me veía casi obligado a poner la dama negra en su color negro y la dama blanca en su color blanco bien veis todo esto adornado que me costó un trabajito porque lo cambié todo porque lo hice primero de piedra de cobblestone y no me gustaba como quedaba bien y ahora si si subimos rápidamente bien podemos ver por aquí que nos lo he enseñado que hay una especie de bajada que hay más armaduras y aquí una puerta de infierno aquí mechero y bueno encendedores también se llama y bueno aquí pues más trajes ¿no? ponte traje como el del reptil la piel de lobo de otras cosas piel normal y piel no me acuerdo de qué y otras armaduras que son de de escorpiones creo ¿vale? las armas no las he puesto aunque las podía haber puesto donde yo sé uy sé dónde las podía haber puesto el suelo no sé si os gustará así no es tan fuerte pues que uuuu es que hombre es un azul fuerte porque yo soy fuerte o sea bien venimos otra vez aquí aunque ya os lo he enseñado para ir a esta habitación que no os lo he enseñado bien ay ay que tengo erutos ahí a medio camino y no quiero que se escuche esto sería más o menos la sala de los baúles que hay baúles ¿no? y otro baúl esto está decorado ¿no? con piedra luminosa para no para que se vea ¿no? por la noche está lloviendo que no me gusta nada además a lo mejor lo escucháis sin querer eh bien ahora se quita tranquilo eh armarios y aquí para poner objetos que por ejemplo serían las armas estas estas por ejemplo cuatro y me faltarían otras cuatro pero bueno eh aquí ¿no? una por ejemplo dos que es lo que me habría faltado que no he caído hasta ahora no he caído hasta ahora así que bueno es lo que hay y por ejemplo también podríamos poner eh creo creo que no se me ocurre más nada y ni veo nada para poner aquí eh 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 no creo que ya está así que bueno habría que poner otras dos ya pondré yo algo es que la verdad que no me interesaba mucho y aquí tenemos unas escaleras que dan al tejado que lo he cambiado totalmente aquí he puesto una piscina hay nubes que bien normalmente siempre hay nubes aquí y aquí he puesto como una especie anda de mirador ¿no? de mirador y que nos podemos mover hacia aquí también tenemos más miradores como para ver los arbolitos y tal aquí tenemos esto que es para hacer las barbacoas ¿no? esto también podemos tirar objetos no, no podemos tirar era una broma en verdad no en verdad ha sido un fail pero bueno eh calderitas ¿no? y la verdad que me costó bastante trabajo ya que se me quemó la casa entera ¿vale? aunque hablando de quemar es lo que vamos a hacer ahora quemarla entera por si no te has fijado vegeta tengo aquí tres y tres y uno siete ¿vale? siete objetos y y la experiencia de siete yo no sé si alguien se da cuenta con esto pero bueno vamos a irnos a la granja ¿vale? ¿por qué? porque yo soy pirómano y vamos a darle un toque de luminosidad más guapo que por cierto no lo he dicho pero tenía también eh chimeneas ¿vale? estas chimeneas que no sé si la habéis visto y bueno que arda todo ¿no? que arda todo porque a mí me gusta que las cosas ardan ¿por qué? ah yo que sé porque estoy enfermo eh bien no vamos a dejar en libertad a los a los patitos yo que sé a los patos no a las gallinas son gallinas pero pero bueno y que ardan hasta los animales también sí señor aunque esto en la vida real no es bonito obviamente ¿no? es que esto sería de un enfermo y yo no estoy enfermo bueno estoy enfermo pero algo muy poco ¿vale? o bastante pero bueno yo sé lo que me digo esto no lo haría en la vida real es lo que quiero decir es que habría que estar muy loco ¿no? para para hacer la vida real la verdad que estaría guapo también sí pero sería algo demasiado ¿no? vamos a arder el árbol también verá 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 Dios mío esto va a arder que da gusto bueno ya está ardiendo todo mirad la granja por favor mirad la granja que bestialidad ahí puse chimeneas ¿eh? ¿lo veis? chimeneas y bueno ya que es de noche ¿no? vamos a hacer lo que sea de noche completamente para que que se pueda apreciar mejor todavía a ver ahí está y aquí tenemos un pedazo de árbol eh árbol no soy árbol soy un él como se diga están imitando a los árboles estos que hablan en en el señor de los anillos por si nadie se da cuenta árbol es que me encanta no sé por qué esa chorrada me gusta bastante o sea igual como lo de Gollum también sé imitar más o menos a Gollum que lo voy a imitar aunque os vais a reír de mí pero bueno eh huir huir y dice huir ah o también estaba la frase esa de eh papas ¿qué son papas? patatas y ahora es cuando dice Gollum creo eh quédate con tus sucias papas o algo así es que no me acuerdo así que tampoco bueno el árbol este está ardiendo ya bastante ¿no? como podéis ver madre mía madre mía ¿eh? mira 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 la granja dios y el pino el pino también está ardiendo otro lagueo ¿vale? eso es porque se está guardando los vídeos y bueno mirad el árbol mirad es que además se buguea ¿no veis que desaparece las cosas en un pispás? bueno pues eso es porque está bugueado lo veis aquí también desaparecen las cosas porque también están bugueadas igual que aquí ¿eh? esto estaba antes entero y ahora ha desaparecido todo o gran parte lo veis igual como el árbol ahora voy a ir para allá y va a desaparecer bastantes cosas ¿veis? mira 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 es que es increíble el matojo de llamas ¿eh? wow uh chaval que arda todo es más es que me quiero quemar yo también o sea sí señor ahí ardiendo en fin no hombre no me quiero poner ardiendo y ardiendo porque como me caiga o algo me puedo matar ¿no? puff increíble el árbol ahí ardiendo en llamas esto es que no quema mucho a ver los árboles esto vamos a quemarlo también vale esto bueno esto no haría falta en verdad pero ah ¿por qué no? y aquí otro árbol que también lo vamos a quemar y el espantapájaro también claro que sí hombre claro que sí hombre que arda que arda que arda todo que arda todo chaval todo el trabajo que me costó hacer esto obviamente está guardada vegeta no te sientan mal porque esté destruyendo todo esto ya te digo que te lo agradezco enormemente el regalo que has tenido y bueno es increíble ¿no? a ver vamos a vamos a poner aquí una un fuego aquí ya está a ver a ver qué es lo que pasaría vamos a bajar de mientras para que arda desde abajo ¿no? hasta arriba bien vamos a poner por ejemplo aquí ya fuego ¿no? vamos a entrar aquí venga ¿por qué no? esto también el ajedrez no el ajedrez no bueno ya se está cayendo a trozos la verdad es que no sé si es el bueno tío que ha habido ahí algo un susto bueno esto está ardiendo ya bastante vale que arda todo dios mío mira 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 pero si está cayendo bueno tío que el cristal ah no el cristal no la lana vale ya os digo que la lana eh arde también esto bueno aquí no se puede hacer mucho ¿no? no va bueno sí claro que se puede hacer mucho vale a ver cómo queda todo esto ¿eh? a ver cómo quedaría todo esto mira 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 madre mía madre mía que el fuego se ha propagado o sea increíble ¿no? vamos a poner más fuego bueno tío increíble ¿no? lo siguiente bueno tío que ya está ardiendo todo vamos a poner más fuego ahí bueno tío ¿habéis visto la cocina? dios otro lagueo vale eso es que está guardándose el vídeo como ya he dicho antes que arda todo que me encanta el fuego me encanta y no no era de los niños que yo empecé que me ponían ahí vamos a abrir aquí una cosita así a ver qué tal y a ver ahora cuando suba a ver cómo ha ido esto vale esto bueno esto no creo que se que arda mucho la verdad pero bueno bueno esto arde con suma facilidad todo ¿no? o sea es increíble cómo arde todo tan rápidamente qué guapada los cuadros también bueno los cuadros no arden bueno tío pero mirad si es que está todo está todo totalmente ya quemado increíble bueno pues vamos a terminar eh que me caigo que ha desaparecido el bloque guay chaval y bueno y aquí un agujero ¿no? de que se habrá quemado bueno y sigue y sigue ardiendo cosas aquí así que vamos a hacer que arda todo sí señor sí señor chaval estoy enfermo mental pues bueno eh ya me voy a despedir ¿no? eh diciendo pues otra vez repitiéndome de que gracias muchas gracias Vegetta esto hablo seguramente por muchísima gente que incluso no está suscrita y porque ya que a lo mejor no tienen ni una cuenta de Youtube ni nada así que bueno eh para terminar eh voy a arder este árbol y ya está y bueno eh espero que os haya gustado ¿no? como me ha quedado a mí la casa y a ver cuál os gusta más si esta la que habéis visto no está destruida o sea la que os enseño yo lógicamente creo que es la que os enseño yo pero a lo mejor os gusta el material de fuera eh más el de Vegetta pero por dentro lógicamente creo que será un poco mejor la mía ya que él no decoró nada porque no lo quería dejar a nosotros claro y doy gracias porque si no no tendría yo esa originalidad para cambiar las cosas y además si pongo algo eh donde él lo hubiese puesto diría yo ah me he copiado me ha metido esa idea porque la he visto en el vídeo y se me ha metido en la cabeza ¿entendéis? y bueno espero que os haya gustado y para mí eh Auronplay dijo que que como podían poner a alguien de como representante a España de youtubers españoles ¿no? que no sé quién fue pero fue alguien que a él no le agradó a mí seguramente tampoco me agradaría tanto porque para mí el youtuber que se lo ganaría eh indudablemente sería Vegetto Vegetto muy bien Vegetta777 indudablemente eso está eh asegurado también hay otros que no es que tengan 10.000 suscriptores no tienen ni ni 100 que es como Dan Simperal que la verdad es muy bueno que hombre no tiene mucha variedad pero creo que supongo que en un futuro hará variedad lo que él sube es un mod eh de de Minecraft y lo explica eh estupendamente da igual que que le lleve 40 minutos que él lo explica y es increíble ¿vale? o sea sus explicaciones son increíbles increíbles ¿vale? no digo más así que con este paisaje tan bonito y yo bueno me mataré desde aquí me mataré la pregunta es ¿me mataré o no? dan 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 sí me mataré lo digo porque las armaduras estas bueno en fin eh no queda más no queda más espero que os haya gustado y hasta más ver adiós me mataré en fin me mataré Gracias por ver el video.